19.54 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Bueno, para ir finalizando, vamos a anunciar algunas actividades. Bueno, vamos a ir con los resultados del torneo Clausura que habíamos dicho al principio. Bueno, vamos a ir con los resultados. Si lo encontramos, Clausura. Bueno, vamos a ir, a ver si tenemos los goles. No, no tenemos los goles, pero vamos a ir con las principales posiciones del torneo Clausura del 2018. Con las principales posiciones. Peñarol, 19 puntos. Nacional, 18 puntos. Wander, 14 puntos. Defensor Sporting, 12 puntos. Danubio, 12 puntos. Liverpool, 11 puntos. Y Progreso, 11 puntos. Estas son las principales posiciones del torneo Clausura. En la tabla anual, la zona de copas, está en la siguiente forma. Nacional, puntero, con 29 puntos. No, perdón. Nacional, puntero, con 73 puntos. Peñarol, viene segundo, con 69 puntos. Danubio, muy lejos, con 52 puntos. Defensor Sporting, 49 puntos. Defensor Sporting, 49 puntos. Cerro, 48 puntos. Liverpool, 46 puntos. River Plate, 42 puntos. Y Wander, en el octavo lugar, con 41 puntos. Y noveno, viene Progreso, con 39, y Atena de San Carlos, con 34 puntos, las principales posiciones. Y en el descenso, en el descenso, están, bueno, ya descendió el tanque Silei, y si el campeonato se terminara de hoy, se terminara hoy, Fenix descendería con 1.060 puntos. Racing, 1.106 puntos. Y lo que están cerca, está el Torque, 1.107. Rampla Juniors, 1.151. Atenas, 1.178. Boston River, 1.246. Y Liverpool, 1.257. Y hasta por ahí, son los más complicados, por ahora, en el descenso. Se viene la próxima fecha, que es el, que arranca el sábado, 8 de septiembre, a las 15.30. 15.30 horas, Cerro, Cerro, ante Defensor Sporting, sábado, 8 de septiembre, 15.30 horas. Peñarol, ante Antena, Antena, de San Carlos, a las 16. Sábado, 8, Peñarol, Antena, San Carlos, a las 16. El sábado, a las 18.30, Wander, Fenix, sábado, 8 de septiembre, 18.30, Wander, Fenix. River Play, eso es el domingo, River Play, ante Nacional, horas 15.30. Racing, ante Progreso, 15.30, también domingo 9 de septiembre. Rampla, ante Danubio, el domingo 9, a las 15.30 horas. Y Liverpool, ante Rambla, a las 15.30, domingo 9 de septiembre. Y los goleadores, está Gabriel Hernández, de Peñarol, con 6 goles. Diego Coelho, de Boston River, con 4 goles. Leonardo Fernández, de Fenix, con 4 goles. Luis Acevedo, de Cerro, con 4 goles. Y Matías Jones, de River Play, con 4 goles. La principal tabla de goleadores. Y bueno, para despedirme, le digo, anuncio, actividad de un grupo de adolescentes. Deliceo número 3, en la gama femenina, viajará el jueves 6 de septiembre, a Durazno, a jugar una final de campeonato de básquetbol, en el Estadio Ernesto de León, en la ciudad de Durazno. Donde el Liceo 3, jugarán con Liceo Scafo, de Durazno, Liceo 1, de Trinidad, y Liceo de 25 de Agosto, de Florida. En caso que sean ganadores, el Liceo 3, de San José, tendrán un viaje a Buenos Aires. A Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, les deseamos mucha suerte a las competidoras. Y bueno, no importa el resultado, si ganan o pierden, lo importante es competir. Matías Gilvenzu les habló, les habló en Matías a la tarde, de martes 4 de septiembre del año 2018. Les mando un abrazo grande a todos. Y se quedan con la compañía de Miss Latino, Miss Latino, con la conducción de José Pepe Iglesia. Un abrazo grande a todos. Chao, chao, chao. Y nos vemos el jueves a las 17 y 30 horas. Chao, 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 chao.